Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esta iniciativa de Grupo de Personas, ya las van a conocer ustedes, son, inicialmente se presentaron cuatro movimientos en la registraduría, actualmente son dos los movimientos que buscan que se revoque el mandato de Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá. Ya van a oír ustedes por qué quieren que nos siga Peñalosa como alcalde de Bogotá, ya van a oír los argumentos. Y también tenemos la otra parte, los que quieren que siga al alcalde. En estos son distintos movimientos, no hay un número específico. Hablaremos con dos de ellos, con dos de esos movimientos que buscan, que están en contra de esa revocatoria y dicen que el alcalde Peñalosa es un buen alcalde, que por lo tanto debe seguir, terminar su periodo. Se cumplió ahora en enero, se está cumpliendo en este mes de enero un año de gobierno de Peñalosa. Hay todo tipo de opiniones y ustedes pueden participar de inmediato en un sondeo que comenzamos en este mismo momento a través de Facebook. Pongo la dirección ahí, muéstrame la dirección. Don Javier Pico, que es el productor, eso, profesor Pico, gracias. Javier Pico es el productor del programa, periodista de la Universidad de La Sabana. Facebook, ahí pueden votar y estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook también. El programa, el debate es Cristo Visión. En Twitter, también arroba Cristo Visión, pueden votar también a través de WhatsApp. Pongamos el teléfono, 320-530-0756. Cuando digo votar, la pregunta es una. ¿Qué le parece la gestión de Peñalosa como alcalde de Bogotá? ¿Buena, regular o mala? ¿Buena, regular o mala? Ponganos los distintos medios que estoy anunciando su respuesta. Y también el teléfono. Abrimos de inmediato el teléfono, porque ese no puede faltar. En medio de tantas redes, la gente le gusta llamar, ¿no? Don Sergio. 747-0710, opción 1. Llámenos y díganos. ¿Buena, regular o mala? La respuesta muy breve. Y vamos a ir dando, no sé, tres sondeos, cuatro sondeos que alcancemos a sacar. Bien, comienzo presentando a los panelistas de esta noche en Debates Cristo Visión. A mi derecha, el concejal Jorge Torres, del Partido Verde. Concejal, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos ven a través de este canal. Y bueno, esperamos tener una jornada de debate con los compañeros que hoy están aquí en la mesa de trabajo. Muy bien, lo veo con una zanahoria. Sí, un símbolo. ¿Eso por qué? Un símbolo mocusiano que nos ha acompañado. Nosotros creemos en la fuerza de la pedagogía. Creemos que muchos cambios culturales se requieren en nuestra ciudad para hacer transformaciones de fondo. Y para eso necesitamos la zanahoria que es el símbolo de la pedagogía. El símbolo de que la gente puede cambiar por las buenas. Pero no es nada que tenga que ver con el proceso con Peñalosa. No, no, no. No es que Peñalosa igual zanahoria, no. No, no, no. No, bueno. Pues creemos firmemente que las relaciones políticas deben ser mucho más zanahorias, mucho más transparentes. Sin mucho garrote, entonces. Sin mucho garrote. Pues digamos, lo que nosotros hemos aprendido es que cuando los cambios se dan por las buenas, pues logramos que esas transformaciones sean mucho más sostenibles en el tiempo. Consejo al su cuenta de Twitter para que la gente que lo quiera seguir o preguntarle algo nos la puede decir. Muy sencilla. Jorge BTA. Repíteme, por favor. Jorge BTA. ¿Cómo vota abreviado? A, Jorge B, 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 B grande. Correcto. B. T, A. T, A. Las iniciales de Bogotá. ¿La tenemos, don Javier? Bueno, todavía no las tenemos. Pero bueno, vamos calentando eso ahí. Téngame siempre, profesor Pico, los Twitter de la gente. Bien. Leonardo Puentes está a mi izquierda. Es el líder del movimiento, de uno de los dos movimientos. Este es el uno. Revoquemos a Peñalosa. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. A ti y a toda la audiencia de Cristovisión, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Lo veo con camiseta alusiva al tema. ¿Qué dice la camiseta? Estamos ya montados en la campaña. Revoquemos a Peñalosa. Por amor a Bogotá. Y tiene un signo hacia abajo. Sí, es un like hacia abajo, ¿no? Nada, pues es simplemente una parodia. Ah, y es la cara de Peñalosa. Sí, claro. Es el rostro de Peñalosa. Tiene la leyenda, el numeral, que es el hashtag que hemos usado desde hace un año. Revoquemos a Peñalosa por amor a Bogotá. Es eso, básicamente eso. Y aquí abajo tenemos las redes sociales. ¿Cuántas imprimieron de esas camisetas? Esta sacamos, hemos sacado varios tirajes. El año pasado sacamos primero 50, después sacamos 80, después en agosto sacamos otras 25, ahorita en último sacamos 20 más. Los que están recogiendo firmas de su movimiento están con la camiseta. Estamos todos con la camiseta puesta ya desde el 2 de enero por la revocatoria de Enrique Peñalosa. Bien. Johan Andrés Montenegro está al lado del concejal, está a la derecha del concejal, líder del movimiento arroba soy Bogotá no. Soy Bogotá no. ¿Cómo está, Johan? Bien, un saludo a Daniel, saludo a toda la mesa, Sergio, bueno a todos. Y bueno, esperando poner argumentos de por qué no. Creemos en la institucionalidad y creemos que Bogotá necesita estabilidad. Así que le apostamos al no. El movimiento del no de la revocatoria, es decir, de sí a la revocatoria, recoge firmas. Esa es su principal acción. Recoge las 271.818 firmas tienen que recolectar para que la registraduría convoque a un referente en un plazo de seis meses. Recoger las firmas en seis meses máximo. Máximo en seis meses. Máximo en seis meses. Y comenzaron el 2 de enero. 2 de enero. 2 de enero. Eso es por el lado de revocar. Por el lado entonces de que no se revoque, ¿qué acciones hay? Bueno, vamos a seguir informando. Vamos a ir a todos los medios, por las redes sociales, a seguir hablando de lo que ha sido el gobierno de Enrique Peñalosa. A seguir diciendo cómo está Bogotá, cómo nos entregaron esta ciudad y para dónde vamos. Es decir, seguir informando y seguir hablando de lo que es la ciudad. Y creo que eso puede servirnos como un abre bocas por si se llegan a recoger las firmas. Que para nuestra campaña. Que va a ser pedagógica y didáctica. Y bueno, en los más amplios escenarios democráticos que podamos tener. ¿El alcalde podría estar en ese movimiento? O sea, o no. Jurídicamente no podría estar nadie de la alcaldía ahí. Eso es complicado, ¿no? Porque entiendo que cuando hubo la posibilidad de revocatoria a Petro, Procuraduría dijo, no puede estar. Pero hubo un fallo de una consulta en la sala del servicio civil que dijo que sí podía en cuanto a quien le iban a revocar era él. Entonces, hay un híbrido jurídico o hay una dualidad jurídica, si se puede o no se puede. Esperemos que no use los contratos, los 50 mil contratos para llenar la Plaza de Bolívar. Yo espero que no. Y como creemos que Espeñalosa no lo va a hacer. Esperemos que no. Y que salga y que deje que la campaña se desarrolle en los más amplios escenarios democráticos entre quienes creemos que no y quienes creen que sí. Bien. Y presento al otro panelista, a nuestro último panelista, Sergio Fernández. Sergio, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación y un saludo para mis compañeros de mesa y, por supuesto, para los televidentes. Sergio, Sergio, de pronto ustedes, algunos lo recuerdan, él fue uno de los líderes del movimiento de la MANE, ese movimiento estudiantil que consiguió que un proyecto del cambio de nueva ley de educación se cayera, que no pasara, una cosa impresionante, un movimiento muy organizado, que tuvieron de mucha aceptación entre toda la población colombiana. Bueno, voceros hablan todos muy bien y con muy buenos argumentos que consiguieron eso, precisamente, tumbar ese proyecto de ley. Y, además, Sergio es el líder, ¿cómo se dice? El líder, el director. El coordinador, sí. Coordinador, coordinador de las juventudes del polo democrático. Bien, Sergio, usted es del otro movimiento, Leonardo es del movimiento Revoquemos a Peñalosa. Unidos Revocamos a Peñalosa. ¿Eso yo cómo se llama? Unidos Revocamos a Peñalosa. Revocamos a Peñalosa. ¿Cuántas firmas han recogido? No hemos hecho el primer acopio, el primer corte. El primer corte lo hacemos el 31 de enero y ahí vamos a mirar. ¿Usted me da una cifra en la Jiménez? ¿Fue usted? Sí, no, no fui yo, fue una compañera hoy. Ah, pues, deme la cifra. ¿Por qué es un datico...? Hoy una compañera se paró dos horas en la Jiménez con séptima y recogió más de 500 firmas. Luego, yo creo que esta es una tarea, pues, si se puede decir, más o menos fácil. Es decir, a mí me dijeron... ¿Recogiendo firmas es fácil? Sí, claro, pero es fácil por la situación concreta que vive Bogotá y por el tipo de alcalde que tenemos. A mí me dijeron, Sergio, ¿cómo van a hacer la campaña? Yo dije, la verdad es que campaña ahorita no va a haber mucha. Ahorita lo que vamos a hacer, y seguramente Leonardo coincidirá conmigo, es pararnos en la calle a recoger firmas. Lo demás lo hace Peñalosa. Lo demás lo hace él. Entonces, es una tarea relativamente sencilla. Yo creo que tanto el comité del que hace parte de Leonardo, revoquemos a Peñalosa, como el que hago parte yo unido, revoquemos a Peñalosa, vamos a conseguir las firmas y mucho más de esas. La verdad es que el descontento ciudadano con Peñalosa es una cosa que se siente a flor de piel. No he encontrado el primero que me diga que no me firma. Vamos a ver, de pronto después del debate incluso conseguimos dos firmas nuevas. A ver, concejal Jorge Torres, ¿por qué no hay que revocar a Peñalosa? Digamos, aquí hay una cuestión que es clarísima y es, el alcalde Enrique Peñalosa le planteó a los ciudadanos un cambio en el modelo de ciudad. Sin lugar a dudas, los bogotanos estábamos cansados, así se expresó en las urnas, de un modelo que lamentablemente tuvo dos grandes falencias de cara a la ciudad. Lo primero, pasamos por una serie de administraciones donde la corrupción estuvo todo el tiempo. Lamentablemente desangraron el erario de los bogotanos, le metieron la mano al bolsillo a cada uno de los ciudadanos que habitamos en esta ciudad y la gente se cansó de tanta corrupción que lamentablemente vivieron. Pero adicionalmente no fueron solo corruptos, sino que adicionalmente fueron ineficientes, porque nos prometieron muchas cosas, dijeron muchas cosas que se quedaron en el papel, se quedaron en render, se quedaron en teoría, en discursos, pero cuando uno va a ver la materialización, lamentablemente, pues no se observa. Y por eso hoy la ciudad tiene una serie de problemas en la movilidad, en el sistema educativo, en el sistema de salud, donde los ciudadanos obviamente quieren cambios. Y hay una cuestión que es muy clara. La gente eligió al alcalde Enrique Peñalosa porque confiaba en que él, por su experiencia, podría producir cambios rápidos, ¿cierto? Cuando el alcalde Enrique Peñalosa inició su gobierno el primero de enero de 2016 en la Plaza de Bolívar, en su discurso inicial, le dijo a los bogotanos, no es una cuestión, voy a trabajar incansablemente para recuperar el rumbo de la ciudad, pero no voy a hacer milagros porque obviamente el desorden en el que lamentablemente estaba la ciudad no permite que se produzcan cambios de la noche a la mañana. Hay que contarle a la ciudadanía que por los procesos de planificación de la ciudad de 2016 está dividido en dos periodos. El primer periodo le corresponde al alcalde que llega a terminar de ejecutar el plan de desarrollo de su antecesor. Es decir, tiene la orden de ejecutar un presupuesto que en buena parte lo ha dejado comprometido el alcalde anterior y tiene que terminar de cumplir unas metas que tiene la ciudad y están fijadas en un plan de desarrollo. En la segunda etapa, pues obviamente viene todo el proceso de planificación, de definir cuál es el rumbo, cuál es el futuro de la ciudad en los siguientes cuatro años y en eso pues ha pasado la segunda parte del 2016. Ahora el 2017 vamos a ver una ciudad que pues comienza a transformarse, comienza a entregar resultados, a entregar obras, a entregar indicadores sociales que le permitan mejorar la calidad de vida a los bogotanos y obviamente que nos permita tener una ciudad que se desarrolla acorde con otras ciudades, incluso latinoamericanas que lamentablemente Bogotá quedó atrás por un periodo de tiempo donde no se desarrolló y bueno, hay que recuperar el tiempo. La cuestión aquí no es dedicarnos a pensar si lo van a revocar o no lo van a revocar, nosotros estamos convencidos que tenemos un mandato ciudadano que es por cuatro años y vamos a trabajar para que ese mandato ciudadano se devuelva realidad. ¿Le asusta que recojan esas firmas? ¿Usted cree que recogen las 271 mil y punta de firmas? Mire, yo creo que pues yo durante muchos años he trabajado con el ex senador John Sudarki que justamente fue el senador que transformó la ley de participación que buscaba justamente que los mecanismos de participación ciudadana fuesen, se le hicieron una pequeña reforma para ver si servían para algo, ¿cierto? Nosotros creemos profundamente en los mecanismos de participación ciudadana, respetamos, pues hay unas voces inconformes y eso pues hay que escucharlas. ¿Pero qué? ¿Las van a recoger? Yo esperaría que por el bien de la democracia en nuestro país ojalá la recojan, ¿cierto? Yo esperaría que por el bien de la democracia en nuestro país ojalá lleguemos a las urnas, ¿cierto? A no le asusta que se convoque a esas... Tenemos que hacer un compromiso, yo se lo he pedido a mis compañeros en el Consejo de Bogotá y es tratemos de hacer este ejercicio sin mentiras. Mire, yo creo que todos los que estamos aquí, sea anti Peñalosa o a favor de Peñalosa, somos de movimientos que en las pasadas elecciones del plebiscito quedamos con el sabor amargo y el descontento de saber que se ganó una campaña del no con mentiras, ¿cierto? Y la apuesta en este proceso que está iniciando es que hablemos con la verdad, no hablemos con mentiras para que le hagamos un bien a la política en Colombia. Leonardo, ¿por qué hay que revocar a Peñalosa? Bueno... Leonardo y Sergio. Claro, hay muchísimos motivos, de hecho la ley dice claramente, la ley 134 y la ley 1757 que pueden ser dos causales de motivos, uno por insatisfacción ciudadana o por incumplimiento al programa de gobierno. ¿Esos son los dos argumentos que hay en la...? Digamos, por esas dos líneas se tiene que argumentar y que eso fue lo que nosotros argumentamos muy bien en nuestra exposición de motivos para iniciar este proceso revocatorio. Estoy de acuerdo contigo, Jorge, en que esto tiene que ser sin mentiras. No podemos mentirle a la ciudadanía. Entonces también, así como nosotros no lo vamos a hacer, no lo hemos hecho, también espero que la defensa de Peñalosa no lo haga, porque lo que sí ha pasado desde que Enrique Peñalosa empezó con su campaña es que él mismo empezó a mentir. Y básicamente, debido a que él empezó a mentir en su campaña, es que estamos en este punto desmintiendo todo lo que dijo y lo que ha dicho durante este último, este primer año de su desastroso gobierno. Lo tengo que decir. Nomás en campaña, el señor Enrique Peñalosa se estaba publicitando como, digamos, una persona profesional y con una maestría y un doctorado en París II. Juana Afanador, muy pila, muy juiciosa ella, que estaba estudiando también casualmente en París II, se dio cuenta que él estaba haciendo campaña y empezó a hacer una investigación y se dio cuenta que el señor no tenía ni maestría ni doctorada. Entonces empezaron las mentiras. Cuando el año pasado nos dicen a nosotros, pero ¿por qué iniciaron tan temprano un proceso de revocatoria? Lo que pasa es que nosotros nos sentamos a mirar el programa de gobierno que la ciudadanía debe saber que cuando uno va a unas elecciones a votar por un alcalde o un gobernador, uno inscribe un programa de gobierno. De hecho, constitucionalmente, el voto es programático. Quiere decir que uno no vota por una persona, uno vota por un programa de gobierno. Y ese es un gran defecto que tenemos todos los colombianos. No leemos los programas de gobierno. Cuando nos sentamos a leer el programa de gobierno, ahí empezamos a detectar muchas cosas que estábamos casi seguros, no seguros, pero casi seguros de que eran mentiras y que iban a empezar a fallar. Y así empezó todo. De hecho, no teníamos, digamos, la certeza de que iba a ser tan catastrófico todo este año en todos los temas, en transporte, en medio ambiente, en salud, en educación. Ha sido terrible. De hecho, ya el señor Peñalosa tiene procesos en la fiscalía por... Pero, Leonardo, ¿no será un poco falta de paciencia? Saber que el primer año, pues, no se va a conseguir mucha cosa. Claro. Pues, a ver, yo voy a responder con el mismo sofisma con el que responde Peñalosa a estas preguntas. Lo fácil era no hacer nada. Lo difícil es hacerse una revocatoria juiciosa y con argumentos. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sí pasa? Es muy anticipado que el señor Enrique Peñalosa, en menos de un año, por primera vez en 12 años, que no se habían hecho, por primera vez, es la primera administración que le sube 600 pesos, ya con el aviso anticipado que le va a subir otra vez ahorita en febrero, 600 pesos en menos de un año. Al transmitir. Eso está bien, eso no está bien. Segundo, a los dos meses de estar posicionado, el señor alcalde presenta un estado de emergencia, declara un estado de emergencia sanitaria. Pero ahí habría una primera... Pensando, digámoslo. Qué pena interrumpirlo, pero... Sí. Pues, 600 pesos, o sea, ya lleva el primer año, se subió de 200 pesos. 400. ¿200 pesos? 400. ¿De dónde saca 400? Claro que sí, el pasaje hace un año estaba en 1.600 pesos, por si no recuerdas. Está en 1.000. No coges tras milenio, definitivamente. Estaba en 1.800. Aquí lo tengo, mira. Petro lo dejó en 1.800. Muestra mi tu tarjeta. No, claro que sí. Mira, te voy a decir lo siguiente. No, de una vez le mostramos la tarjeta. El año pasado estaba a 1.600 pesos, la primera alza fue a 200 pesos. Ojo, ojo, mira. Estaba a 1.800, Petro se va y lo dejó a 1.600. Se subió a 1.800 en febrero y a finales de julio volvió a subir otros 200 pesos. Claro, pero nosotros podemos tener un sistema que tenía un subsidio que el mismo alcalde, el alcalde, perdón, Gustavo Petro, le tocó quitar al final de su administración. Si usted habla de ese subsidio, pues sí, estaba en 1.600, pero cuando terminó el pasaje normal, costaba 1.800 pesos. Ahora, nos dices 600 o 400. ¿Y qué nos sucedió? Esa decisión de no subir el costo del Transmilenio, pues nos lleva a que quedó un hueco fiscal en el sistema. Que debemos pagar los ciudadanos. Debemos pagar los ciudadanos. Obviamente tenemos que pagar. ¿Y por qué no los baños de Transmilenio que tienen el 90%? Porque el transporte es público. Y está configurado así. ¿Y entonces qué es? ¿Es privado en un 95% o público en un 5%? ¿Qué tenemos que hacer? ¿El Transmilenio es una empresa pública? No, el Transmilenio es una empresa privada. Es una empresa privada. Eso sí, lo sabe todo el mundo. Dos y familias lo manejan. Una cosa es la empresa es que operan y otra cosa es la empresa de Transmilenio. Dos y familias manejan los arrosos, azules y los verdes. Pero eso lo sabe cualquiera que sepa de estas cosas de política. Pero miren, la cuestión es que hay una tarifa técnica, hay una tarifa que está establecida cómo se cobra, cómo se llega a pagar. Lamentablemente las malas decisiones en el pasado de no subir, de colocar subsidios indiscriminados, no focalizados, la mala decisión de afectar el propio sistema, lo que generaron fue un hueco fiscal. Y obviamente, cuando digo huecos fiscales, no los paga el privado, los pagan los ciudadanos y salen de las platas de todos los bogotanes. Y es que es un discurso manipulador. ¿En qué sentido? Cuando yo le digo que es que paga el privado, pues lo que yo le genero a las personas es una indignación, porque la persona lo que cree es que el privado está ganando un dinero que no debería ganar. Pero es que el privado, al hacer una labor, debe haber un beneficio económico. Es normal y natural. Pero mienten cuando dicen que es que los 1.600 o los 2.000 se van para el privado. Porque es que, entonces, ¿cómo opera Transmilenio? Yo le quiero contar cómo opera el Transmilenio. Nosotros hemos venido promoviendo la revocatoria del alcalde Peñalosa también por múltiples razones, pero voy a señalar algunas. La primera es porque va a causar daños irreparables, irreversibles a la ciudad. Y va a causar esos daños irreversibles por una razón, Daniel, y eso lo saben ustedes también. Y es porque Enrique Peñalosa, antes de ser alcalde de Bogotá, era el principal vendedor de buses de Volvo en el mundo. Eso no es un argumento adómitente. A mí me parece muy singular, a mí me parece singular, a mí me parece singular que Petro compró buses Volvo a por doquier. Se los compró a Peñalosa o a quién se los compró. Pero yo no sé lo que he hablado de Gustavo Petro, si quieres. Es una cosa loquísima. Y hable con él. No, no, no. Es que hay una cosa para decir aquí. Hay una cosa para decir aquí. Yo los escucho a todos. No se desesperen porque de entrada quedan mal los del no. En serio. No. No se trata de... Tranquilo, con tranquilidad. Ya, tranquilo. Entonces, antes, y esto que lo sepan los televidentes, Enrique Peñalosa hasta el 5 de enero, es decir, aún siendo alcalde, era director del ITDP. El ITDP es un instituto internacional que se dedica a vender buses BRT, o sea, Transmilenios, por el mundo. A montar un negocio privado, y es una fundación, además, financiada por Volvo, que es la que hace los Transmilenios. El señor es un vendedor de buses. Cuando no era alcalde, se dedicaba a vender buses. Ahora que es alcalde, se va a dedicar a comprar buses y a meter Transmilenio. Él lo dijo, la frase de él fue, literalmente, de aquí a los próximos 100 años. Bueno, y eso, ¿por qué es tan grave, Sergio? Dirán algunos. Hombre, eso es supremamente grave porque para favorecer ese negocio privado, él va a meter no dos, no tres, no cinco, como se ha dicho. Diez vías, si usted lo sabe. Diez vías por encima de la Reserva Ambiental Van der Hammen. Cinco troncales de Transmilenio por encima de la Reserva Ambiental Van der Hammen. Va a vender la empresa de teléfonos de Bogotá para apalancar un negocio privado que se llama Transmilenio. Usted me dice, y entonces esas ganancias de esos pobres operadores privados, esos pobres operadores privados como la familia Ríos, por ejemplo, con la plata que le han saqueado a los bogotanos, fueron y montaron Transantiago en Chile y se fueron por todas las ciudades de Colombia montando el negocio con las ganancias que ganaron con la financiación, los subsidios, pues, que le decimos los bogotanos cada vez que pagamos el transporte. Todos los sistemas de transporte público, sépanlo, en el mundo son subsidiados. La diferencia no es si son subsidiados o no, la diferencia es si la operación es pública o privada. Si son privados, entonces los subsidios de sus impuestos y de mi pasaje van a ir para los bolsillos de personas como los Ríos, los amigos de Peñalosa y de Vargas Lleras. Si son públicos, la operación del transporte se expresará en calidad. Segunda razón para revocar a Enrique Peñalosa. Hombre, esos daños irreversibles que el señor va a causar a la ciudad por ser un negociante de buses son daños de una gravedad gigantesca. Acabar con la empresa, vender la empresa de teléfonos de Bogotá, es vender una empresa que tiene la red de fibra óptica más grande de Colombia. Movistar y claro, se hacen agua la boca por tener esa empresa entre sus manos. Barre la reserva ambiental Van der Hamen pasando por encima de los dos estudios de la Universidad Nacional de la Academia de Ciencias de Colombia, bueno, en fin, de todo el mundo con la soberbia de Peñalosa y haciendo además gala de una ignorancia gigantesca y presentándolo como un argumento sobre el debate. Habla más desde el alcalde, pero yo terminaría con esto. A mí me han dicho, hombre, pero mire, hay muchos gobiernos malos. Hay gobiernos malos y ha habido gobiernos malos en Bogotá y en las ciudades de al lado y bueno. Y entonces, cada vez que hay un gobierno malo habrá que arrancar una revocatoria. Yo diría, no. No siempre y cuando existan pesos y contrapesos en una democracia, pero resulta que acá no los hay. Y no los hay por esta razón. Y es que Santos Uribe y Vargas Lleras juntaron una coalición para gobernar juntos con Peñalosa y tienen una mayoría aplastante en el Consejo de 36 concejales. Tienen los órganos de control del distrito. Tienen incluso la fiscalía. Néstor Humberto Martínez debería hoy ya haber tenido resultados y digo, debería haber condenado a Enrique Peñalosa porque se inventó los títulos que no tiene, porque en la contraportada de su libro, el que él escribió, dice que es magíster en gobierno y que es doctorado y no lo es. Bueno, en fin, se inventó un montón de cosas. Entonces, pero acá no va a pasar absolutamente nada. Carlos Carrillo puso una denuncia penal y yo le dije, hombre, Carlos, qué bueno que lo haya hecho, pero créanme que no va a pasar absolutamente nada porque detrás de Vargas Lleras están los grandes poderes económicos y políticos de este país. Luego, la última, la única alternativa que le quedan al 78% de bogotanos que según las encuestas de Bogotá, como dicen que están inconformes con el gobierno, la única solución que nos queda al 78% de los bogotanos es revocarlo. Y termino con esto, Daniel, qué pena alargarme tanto. Quedan mal aquellos que empiecen a esgrimir como argumento que los gobiernos anteriores fueron malos y que entonces este también tiene derecho a hacerlo o que es que está la revancha de la izquierda. Hombre, a mí entonces que me digan que el Partido Liberal y el Partido de la U, que está metido en esto, es de izquierda. Y con todo el respeto, concejal Jorge, usted es minoría dentro del Partido Verde. El Partido Verde aplastantemente la mayoría está metido en la revocatoria. Yo me encuentro con concejales, representantes a la Cámara, congresistas del Partido Verde en la reunión de la revocatoria. Usted es la minoría dentro del Partido Verde. El Partido Liberal, todas las bases liberales en Bogotá están metidas en la revocatoria. El Partido de la U, no solamente sus bases, sino dirigentes como Armando Benetti, que no es de izquierda, no me lo gradúen pues tampoco como de izquierda, está metido en la revocatoria. Luego, estos movimientos ciudadanos que van mucho más allá, pero mucho más allá de ese tema al que lo quieren reducir. ¿Y qué dice la gente? Permítanme. ¿Qué está diciendo la gente? Recordemos la pregunta y vamos con el primer sondeo. ¿Cuándo son las 8 de la noche, 28 minutos? Miremos entonces. ¿Vamos con el resultado? ¿Vamos con el resultado? 41, mala, 30, regular, 30. A ver, buena, 41, mala, 30, regular, 30. Bueno, no. No, por eso no ha terminado. Sí. Bueno. Recordemos la manera de participar, recordemos la manera de participar. Entonces, por el teléfono, en el 747-0710, miremos el teléfono, la línea telefónica que aparezca en pantalla para que la gente la anote, 747-0710, llámenos y participe ya, diciéndonos, buena, regular o mala. Daniel, ¿pero hay algún mal en esa cifra? Sí. Me parece que 30 más 30 son 60, más 41 da 101. Sí. Hay algo mal ahí. Entonces es 40. Debe ser 40 por 6. O sea, la aproximación es... Bueno. Tiene toda la razón de ese error. Bueno. ¿Qué iba a decir, concejal? Pues, digamos... ¿Usted sí es la minoría, como dice Sergio? Mire, el partido verde hoy se llama Alianza Verde. Se llama Alianza a partir de una decisión que toma el partido hace dos años, donde progresistas se une con los verdes, ¿cierto? Sí. Y la gente... Eso fue una decisión ahí politiquera para conseguirse unos votos para no perder la personería jurídica de algunos de los miembros de las dos organizaciones, sin lugar a duda. Pero la gente en las urnas dijo, oiga, ¿a mí eso me gusta o no me gusta? Mire, le voy a contar dos cosas. La primera elección que hubo con esa alianza fue en el Congreso. Del combo de progresistas salió Antonio Navarro, con una votación pequeñita, pequeñita, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Salió con la votación de lo que es él, Antonio Navarro, que es un tipo de izquierda, pero un tipo de izquierda moderada, que razona, que, digamos, le ha mostrado a la ciudadanía a través de los diferentes cargos en los que ha estado, que es un tipo, digamos, calmado y moderado. El segundo proceso fue justamente la elección en el Consejo de Bogotá. Y en el Consejo de Bogotá habían cinco verdes en esa época y ocho progresistas. De esos ocho, la mayoría se trataron de volverse a reelegir, seis de ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Los cinco verdes volvieron a reelegirse. Los seis progresistas que estaban buscando la reelección se quemaron, los seis, ¿cierto? Y el único nuevo que entró al Consejo de Bogotá fui yo con la votación más alta del partido Alianza Verde. Los seis concejales que estamos en el Partido Verde, los seis hacemos parte de la coalición de gobierno. Los seis hemos votado la mayoría de los proyectos del alcalde Enrique Peñalosa, exceptuando uno que ha tomado la decisión de apartarse en dos decisiones puntuales, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que ver con la venta de empresas públicas de la ciudad? En concreto, la venta de las acciones o enajenación de las acciones parcial o total de la empresa de telecomunicaciones y la enajenación del 20% de las acciones de la empresa de energía de Bogotá. ¿Qué significa esto? Uno, que lo que dice aquí el compañero, pues es mentira, porque saquemos al concejal sanguino, saquemos al concejal sanguino, hoy que somos seis, cinco de los concejales de Bogotá, del Partido Verde, estamos a favor. Sí, pero es que el Partido Verde no son los concejales. No, es que tú dijiste, es que tú dijiste parte, ¿no? Vamos a ver cómo queda la dirección, el Partido Verde. Tú lo dijiste, bueno, eso es uno, pero digamos la discusión, no, no, pero tú lo colocas aquí, a mí no me gusta que queden mentiras, y por eso no, es que son mentiras, pero el 80% de los que no estamos están contra la Peñalosa, pero el 80% no es del Polo y del Partido, no es del 80%, son de todos los partidos. Está bien, pero tú mencionas, digamos, por lo menos haces una afirmación que es inexacta, y por eso me tomo el tiempo de aclarársela a la ciudadanía, porque es que a mí no me gustan mentiras. Es la oportunidad que tiene la ciudadanía de abrir sobre Bogotá. Dos. La mayoría, pero valga esta discusión para decir, mire, a veces, sin lugar a dudas, la gente tiene unos inconformismos, ¿cierto? Yo, dentro de mis bases, dentro de la gente que votó, pues hay unas personas que dicen, no, pero es que a mí Peñalosa, aunque no me gusta, y si le llegan a preguntar a usted le gusta el gobierno, puede decir que no. Pero si yo le pregunto a esa persona, ¿usted estaría dispuesto a votar en la campaña de revocatoria a favor o en contra de la gente? Y dice, no, yo revocatoria tampoco, o sea, eso apenas está iniciando. O sea, entonces, digamos, aquí se está confundiendo, digamos, un sinsabor que hay con el alcalde, ¿cierto? En una primera etapa de su administración con una evaluación ya total, ¿cierto? Y yo lo que siento por parte de la ciudadanía es que está habiendo transformaciones en la ciudad. Mire, durante mucho tiempo la gente, por ejemplo, se quejaba de la inseguridad. En el primer año de gobierno del alcalde Enrique Peñalosa, en todos los... Aumentaron el número de vehículos robados. El número de vehículos robados aumentó durante... En todos los indicadores, en todos los indicadores, en todos los indicadores, en todos los indicadores, en todos los indicadores. Entonces... Sin mentiras, ¿no? Sin mentiras, sin lugar a dudas. Robo de vehículos aumentó en las cifras del alcalde. Sí, efectivamente. Y el alcalde lo ha dicho clarísimamente. Aumentamos en vehículos. Pero bajó en... Pero bajamos en homicidios, que es lo más importante. En todas las cifras duras, homicidios es lo más importante. Mire, una cuestión. Los hurtos a personas es una cifra que no bajaba desde hace ocho años. Ocho años los bogotanos estuvieron padeciendo de que no se le colocaba ningún tate quieto al lograr ladrones que robaban a mano armada o a cosquilleo de cualquier manera. Y es que eso pasa por una razón muy sencilla. No, no, no. Concejal, concejal, eso pasa por una razón muy sencilla. Escuchemos a Johan que no lo hemos escuchado. Y es que por las riñas ideológicas el alcalde de hoy, el alcalde de Bogotá hoy no está peleando con la policía. El alcalde de hoy no desconfía desde la policía. El alcalde de hoy ha combatido la corrupción de la policía porque la ha habido, pero también ha trabajado de la mano de la policía. Durante 12 años vimos como el polo democrático y como el progresismo se dedicó a pelear con la policía. Y eso fue el peor error para los ciudadanos de a pie. O es que cuánto le vale que a una señora madre de familia le roben el celular que valió 400 mil pesos. ¿Cuánto significa su salario? Bajó el robo de celulares. Lo que pasa es que eso ideológicamente, muy bonito criticar y muy bonito venir a esta bendita revocatoria porque es que ideológicamente no estamos de acuerdo con el alcalde. Y llevamos cuatro años sin mermelada. Entonces, eso hace hoy que vengamos a esta revocatoria sin tener en cuenta los grandes avances que ha tenido la ciudad. Hoy Bogotá no está peleando entre el alcalde y la policía porque este alcalde no desconfía de la policía. Daniel, yo quiero decir una cosa. Esperamos un segundito. Yo sí quiero decir esto. O sea, no que porque el alcalde no está peleando con la policía, entonces ya la ciudad está una maravilla en temas de seguridad. Pero ha mejorado. Y no lo puedes negar. Ha mejorado Bogotá. Bogotá, como vamos, tiene unos indicadores que ustedes se están confundiendo. Son percepción. Unos son de percepción. Uno es la percepción y otro es la realidad. Así que no confundas aquí a los televidentes con las cifras. Uno. Y dos, yo quiero hacerte una... Las cifras que nosotros estamos dando son cifras duras. Son cifras de la policía, no cifras de percepción. Yo quiero hacerte una pregunta a ti, señor honorable concejal Jorge Torres. Jorge, Jorge. Bueno, Jorge, quiero preguntarte aquí al frente de todos los ciudadanos que nos están escuchando. Dentro de este año de tantas chambonadas que ha hecho el señor Enrique Peñalosa, porque han sido chambonadas una tras otra, yo quiero saber, al principio del año 2016, cuando el señor Peñalosa comprometió a la ciudad con unas vigencias futuras muy altas, o sea, billones de pesos, ¿cuántos fueron los concejales que votaron a favor de esas vigencias futuras que fueron presentadas para un metro elevado, pero con los papeles del metro subterráneo? ¿Tú votaste a favor de esas vigencias futuras? Error. Eso es correcto. Y ahorita están en problemas, están denunciados en la fiscalía por eso. Tienes un error, ¿no? No hay un error. Sí, tienes un error. Y dile la verdad a la ciudadanía. Mire, 28 concejales recibimos un proyecto de acuerdo del alcalde Enrique Peñalosa, donde teníamos dos posibilidades. O dejábamos que plata de la nación se nos perdiera, la plata que iba a comprometer el gobierno nacional para la construcción del metro, se nos perdiera porque Bogotá no tenía ningún respaldo de la plata que iba a colocar, y entonces gobernadores como el de Cundinamarca estaban diciendo, ah, esa plata no la van a utilizar, entonces vengan aquí un billón de pesos para el tren de cercanías, y el otro, los de Medellín y Antioquia estaban diciendo, venga otra plata para nuestros sistemas masivos de movilidad. Entonces, la decisión responsable del Consejo de Bogotá fue, recibimos unos estudios del alcalde Enrique Peñalosa, donde yo no sé dónde sacaron ustedes los estudios que nosotros nos entregaron, es para un metro subterráneo. Ante la fiscalía, denuncia, 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 no es la fiscalía. Y denuncia no quiere decir, yo le tengo una denuncia al alcalde Gustavo Petro por negligencia en todo lo que sucedió. Eso no significa que yo tenga la razón O sea, las denuncias Cuando uno cree que tiene la verdad Pero aquí lo importante es decirle a la ciudadanía En un momento El alcalde Enrique Peñalosa Para garantizar que la plata Del metro de Bogotá no se perdiera Entonces le presenta al Consejo de Bogotá Un proyecto de vigencias futuras Por 4.3 billones de pesos Los estudios que sustentaban eso Es de un metro subterráneo Esas vigencias se tenían que comprometer A 31 de diciembre De 2016 Hoy, el día de hoy Bogotá no tiene respaldo económico Para decir que tiene la plata Para construir ni un metro subterráneo Ni un metro elevado Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez el alcalde Enrique Peñalosa Que posteriormente ha venido Con la idea de construir el metro Elevado por recomendación que le hacen Empresas serias Que han estudiado este tema Entonces dice Hay que cambiar el modelo Entonces, listo Lo tendrá que presentar Los estudios, ¿cierto? Al Consejo de Bogotá Una vez los tenga completos Y en ese momento Pues es factible que el Consejo de Bogotá Le apruebe nuevamente Unas vigencias futuras Jorge, pero la pregunta era corta La pregunta era corta La pregunta era corta ¿Usted votó sí o no? A comprometer las vigencias futuras Obvio que sí Obvio que sí Obvio que sí Porque es que los bogotanos Quieren un metro Bueno, pero es que la denuncia penal No hace culpable a nadie Porque es que tú muestras Tú muestras el tema No, pero que tú lo hayas denunciado No quiere decir que sea culpable Hagamos un poco Ordenemos un poco Hablemos turnados, diríamos Sergio Hombre, miren Se dijo sobre la mesa No será que falta Falta tiempo pues Para que el alcalde Lleve a cabo su gobierno Sí, démole tiempo Démole tiempo Va un año Sí, yo le diría esto Le bastaron 12 días A Enrique Peñalosa Para reducir un 40% Los recursos de la red hospitalaria Del distrito Para arrancar un plan No es cierto Pero déjeme terminar No, pero no es cierto Escuchemos Escuchemos Digamos mentiras Escuchemos, consejero Pero déjeme hablar Yo te escucho Y después me refuta O siquiera habla usted No, yo te escucho Pero déjala soberbia Déjala soberbia No, no, no Es que no es de tranquilidad Sergio, es de soberbia Yo pienso que el debate El debate debe permitir el respeto ¿Qué pasó con la red hospitalaria Del distrito? Teníamos 22 hospitales Y lo que ha venido haciendo Peñalosa Es profundizando una política Que ya venía Que es nefasta En materia de salud Que consiste en concentrar Ciertos servicios Cuando digo concentrar Quiero decir Que a la concentración Esa concentración de servicios En cuatro centros hospitalares Del distrito Va acompañada De la eliminación En los otros 18 Claro Y eso es lo que ha causado Pues el drama Que está viendo la capital En materia de salud Pero además Hubo una reducción de recursos Un recorte Un apretón fiscal Entonces Peñalosa Yo recuerdo el trino El 12 de enero Del año 2016 Trina Vamos a recortar En un 40 Vamos a hacer un ajuste En un 40% De los recursos De la salud Pero no habrá Pero no habrá recortes En servicios Entonces el señor Nos dijo que va a ser magia Es decir Recortar un 40% Quiere decir Vamos a recortar servicios Vamos a recortar ambulancias Vamos a recortar doctores Pero no se va a ver afectada La calidad del servicio Luego El problema no es Déjenlo gobernar No El problema de esto De la administración Peñalosa Es que si permitimos Que continúe Va a seguir causando Daños irreversibles Vea esto Este es un trino Tengo acá varios Todo esto son hojitas de trinos En el que Enrique Peñalosa Dice que lo peor Que le puede pasar A una ciudad Es tener un metro elevado Porque los metros elevados En materia paisajística De seguridad Y en materia ambiental Son un drama Para las ciudades Yo me di a la tarea Yo si lo hice Y espero que ustedes También lo hayan hecho De leer el estudio De Sistra El que contrató Peñalosa Además a dedo Contrató a una empresa Para que le dé la razón Sin interventoría Para que le dé la razón En hacer un metro elevado Y saben que dice Sistra Esa empresa que contrató A dedo Que además Está concursando Y mañana Ustedes tienen que La administración Tiene que decir Si le da el contratico Para que haga también Metro Transmilenio Por la séptima Esa empresa Que está jugando A hacer Transmilenio Por la séptima No pudo ocultar Ni siquiera a ella Que tiene intereses evidentes En favorecer a Peñalosa No pudo ocultar Esa empresa Que el metro elevado Es lo peor Que le puede pasar A una ciudad Y entonces Cogió cinco ciudades Del mundo Y dijo Vamos a mirar Cómo funcionan Los metros elevados En cinco ciudades Del mundo Y en tres Dice que son un desastre En Manila En México Y en Panamá Dijo En Panamá La mayoría del metro Es subterráneo Y funciona bien En Panamá En México Y en Manila En materia de seguridad Paisajística Ambiental Se dañó la ciudad Se dividió en dos Se segregó la sociedad Tres de cinco Ejemplos que puso Esa misma empresa Nos dan la razón A quienes decíamos Que había que defender Los 130 mil millones De pesos de estudios Para el metro subterráneo Luego Insisto otra vez En el punto Y quiero que debatamos Ese punto Hombre Los daños que va a causar El vendedor de buses En la ciudad De verdad son gravísimos Este señor Quiere Yo creo que la alcaldía De Peñalosa Se resume en tres cosas La primera Apalancar negocios privados Y apalancar negocios privados Es privatizar Es fortalecer Transmilenio Por encima del metro Es hacer una propuesta De metro además Privado Privatizado Segunda Apalancar esos negocios Con recursos públicos Y apalancar esos negocios Con recursos públicos Quiere decir Insisto Privatizar el patrimonio público De los bogotanos Para entregarlo Y en tercer lugar Apalancar esos negocios Privados Con recortes En derechos Cuando la gente Habla de gasto social A mí no me gusta Esa palabreja El gasto social El gasto social No es gasto social El gasto social Es derechos El gasto social Es educación Es salud Es alimentación Es vivienda Bueno en fin Esta alcaldía Se resume Vamos a apalancar Grandes negocios Para un puñadito De negociantes Amigos del señor Que muchos de ellos Le financiaron la campaña Y eso es bueno Que también se diga Y ustedes también lo saben Eso es innegable Y pues que hacemos Así funciona la política En este país Desafortunadamente Muchos de ellos Le financiaron la campaña Y ahora entonces Vamos a pagarles Los negocios nosotros Al señor Ríos A los dueños De las carreteras A los dueños De Transmilenio Con menos derechos Y con menos patrimonio público Johan Escuchemos a Johan Que Por favor Ahora Varios temas Para tocar Si el 40% Del cual Habla hoy Sergio No fue Peñalosa 12 de enero Perfecto Si ese 40% Es el 40% Que se robaron En ambulancias Durante 12 años Del polo Si es el 40% De la torre De urgencias Del hospital De Kennedy Pues ojalá Lo recorten Si es el 40% De Meysen Entonces Cuando hay Cobertura Pero es que el dicho Recorte no existe Uno Pero dos La cobertura La cobertura En salud Ha mejorado En el tema De urgencias Imagínense La izquierda La izquierda Nos dejó A nosotros Una sobrepoblación De 250% En salas de urgencia Y hoy Hoy se presentan Como los adalid De las soluciones Para Bogotá Hoy Ahora si Dos años gobernando Y no fueron capaces Ni de metro Ni mucho menos De arreglar la salud En Bogotá El hueco fiscal Que tiene La EPS De Bogotá Es un Es impresionante Y tuvo que sanearla En este año Pero ahora Ahora si saben Cómo hacerlo 12 años Y no pudieron Pero ahora si saben Cómo hacerlo Yo quisiera responder De la siguiente Johan Quería algo más añadir Uno Y dos Bogotá está trabado En tema movilidad Al norte de Bogotá Que lo sepa todo el mundo Que el polo democrático Y el progresismo Literalmente Tienen trabado a Bogotá En el tema De la reserva Van der Harmen Las vías Que van a pasar Pasan por sitios En los cuales No se afecta Ambientalmente La reserva Y esto lo saben todos Y no lo han querido hacer Por el caballito populista Por montarse En el caballito populista Y están afectando Seriamente la ciudad Son horas 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 Mira Mira Todo el tiempo Para todo Los ambientalistas Los ambientalistas Para todo La ignorancia No Pero es que Esa misma Esos mismos Esos mismos estudios Esos mismos estudios Esos mismos estudios Esos mismos estudios Les han servido ustedes Para no hacer nada Con Bogotá Sergio Esos mismos estudios Son genios con estudios Pero no se vieron para nada El resultado del segundo salario El resultado del segundo salario Ruédame Buena Doce Mala Algo pasa Con las sumas Y las restas No No da No da El cien por ciento Aproxima Aproxima Déjame la ponchada Déjame la ponchada Déjame la ponchada Pero es que mira El doce por ciento Y se ve la línea amarilla Más grande Sí Está mal graficada Está mal graficada Está Sí Mala Tiene que ir la línea amarilla Corrijamos eso A la próxima Don Javier Dígale a A Jason En graficación Por favor El setenta y nueve La línea Tiene que ir más grande Bueno Bien Bueno yo Johan Calmadamente Quiero decirte lo siguiente Quiero darles la razón En un punto Ustedes dos Ustedes tienen razón en algo Y en esto No vamos a decirnos mentiras Bogotá votó No por Enrique Peñalosa Los novecientos mil votos No fueron por Enrique Peñalosa Los novecientos mil votos Fueron en contra De doce años de izquierda Que fue alimentado Por un sistemático Si no Peñalosa No hubiera ganado ¿Cree usted lo haría? Estoy seguro Que Bogotá votó muy mal Por Enrique Peñalosa Por tener el temor De que se iban a repetir Los errores de la izquierda Alimentado Un susto De que ganara Clara Pero en el tarjetón Claramente estaba la foto Y el nombre del gran Pero así es claro Pero hoy reconoces Lo que siempre viene Reconoces los errores De la izquierda Es decir Reconoces el caos De la izquierda Yo reconozco lo siguiente Y lo dije el otro día En un medio de comunicación Si yo hubiera estado En el país En el año En el que estuvo Samuel Moreno Hubiera iniciado Un proceso de revocatoria Igual que el de ahorita Pero defendiste a Petro Estoy defendiendo En la revocatoria pasada Increíble Aclaro una cosa Leonardo Usted no pertenece A ningún partido Usted no es de progresista No soy progresista Usted es independiente Independiente Sergio si es del pueblo Yo soy un militante del pueblo Pero venga le cuento una cosa Para que lo sepan Pero déjanos Sí Porque si no perdemos El ritmo Un momento Sí Me pregunta pues yo respondo Entonces Mire Yo le cuento de esto Hombre Yo Primero yo no he participado Nunca en ninguna administración Porque Johan dijo es que claro Les falta mermelada Digamos esas cosas que quedan mal Mire Pero además Cuando Samuel era alcalde de Bogotá Yo Y eso lo pueden corroborar Usted era estudiante No pero no solamente yo era estudiante Cuando entré a hacer vida política Dentro del pueblo Y eso lo puede corroborar Cualquiera que sepa De cual tradición política Vengo yo a entrar al pueblo Yo fui oposición también A esa alcaldía Cuando entré a la vida política En el pueblo Fui oposición Y de hecho Uno de mis mentores políticos Denunció penalmente A Samuel ¿Quién? ¿Recuerdan? A Aurelio Suárez Y una demanda penal Contra Samuel Moreno Ese es uno de sus guías Políticos Aurelio Suárez Pero además Le cuento esto Tampoco fui Bueno y eso lo sabe También todo el mundo Tampoco hice parte De la administración De Petro Y fui crítico también De ella En muchos aspectos Luego Menciono esto Es para mencionar una cosa Si fuera al revés Le estoy diciendo ¿Quién soy yo? Pues para que ustedes No me vengan aquí A decir Es que usted Es el abogado De todo uno de estos Aquí no te estamos Avaluando tu vida No Pero Johan Si dice Hombre Es que acá Ustedes que estuvieron En la izquierda Yo estoy hablando Del partido Al cual represento Que es el pueblo Si yo hubiera estado ahí Y no lo estuve En esas administraciones Que no lo estuve Eso tampoco Un hecho cierto No deja No anula otro hecho cierto Eso tampoco hace bueno Que barran la Van Der Hamen Que vendan la ETV Que vendan la empresa Energía de Bogotá Que le cabezo la cabeza Es decir No me justifique Los errores De esta administración Con los errores De la administración Pasan porque quedan mal Si el argumento Ustedes va a ser Que como todo el mundo Lo embarran Entonces Peñalosa Tiene derecho De hacer lo que quiera Pues perdieron Peñalosa tiene derecho A desembarrarla Que es digamos La apuesta Por la que Entonces discutamos La ventaja Estamos en el medio Espéreme Espéreme Yo me pregunto Porque Cuando Cuando Jorge dice Que tiene derecho A desembarrarla Entonces La ha embarrado Lamentablemente Hay una institucionalidad Que se llama Alcaldía Mayor de Bogotá Y esa institucionalidad La ha embarrado Con los bogotanos Por eso La confianza En la institucionalidad En la Alcaldía Mayor de Bogotá Pues Se ha deteriorado Tanto Porque lamentablemente Como lo dije al principio Los bogotanos Lo que han visto Durante los últimos gobiernos Es que O les metieron la mano Al bolsillo Y le robaron la plata De sus impuestos O La utilizaron Para hacer marchas Para hacer campañas Para hacer política Pero no se invirtieron En lo que se debía hacer Para mejorarle la calidad De vida A los bogotanos Y permítame Y permítame Aquí hacer Unos ajustes A algunas imprecisiones Que se han dicho Mire Se dice que se recortaron Los recursos de la salud Eso no es cierto ¿Qué fue lo que sucedió? Todos los bogotanos Saben Que lamentablemente Durante los gobiernos De izquierda Lo que hicieron Con la plata De la salud No fue Abrir hospitales nuevos No fue Abrir Ni siquiera Colocar una camilla nueva En los hospitales No fue Mejorarle La atención A los bogotanos En la salud Lo que hicieron Fue robarse la plata Y por eso está El exalcalde Samuel Moreno Del pueblo democrático Metido en la cárcel ¿Cierto? Y está otra serie De concejales También involucrados Pero ¿Cuál era la cuestión? Que lamentablemente Ese modelo corrupto Que estuvo Durante la administración De Samuel Moreno Pues continuó En la administración De Gustavo Petro No se hizo nada No se ajustó Para que se modificaran Ciertas cosas Entonces los procesos De corrupción Lamentablemente Seguían allí ¿Cierto? Cuando llega el alcalde Enrique Peñalosa Tiene dos alternativas O deja que Los gerentes Que estaban en ese momento Que no eran de su administración Sino que venían De la administración pasada Siguieran haciendo De las suyas O les pusiera Un trate quieto Cuando inició En enero Pues muy rápidamente Se dio cuenta Que ya le estaban Contratando El presupuesto Y entonces tomaron Una decisión De Les pongo Un freno Para que no me contraten Más allá del 40% ¿Por qué? Porque en junio Pues viene un proceso De que se aprueba El plan de desarrollo Y se hace una armonización Presupuestal Entonces ya comienzan A definirse Los programas De la administración De el alcalde Enrique Peñalosa En ese momento En ese momento Ese 40% Que se había congelado Se descongela Y se invierte Obviamente En los recursos Si no se hubiera congelado Téngalo por seguro Que esa gente Que se estuvo robando La plata de la salud De los bogotanos Se le hubiera robado Ese 40% ¿Qué logramos hoy? Los La mayoría De los hospitales En crisis financiera Tenían grandes deudas Este es el primer año Después de muchos Que cerramos Con un cierre financiero positivo En las ambulancias Y el personal No, no lo estoy confundiendo Le estoy diciendo Le estoy diciendo La verdad Y es que adicionalmente No solamente Le mejoramos No solamente Le mejoramos La salud A los bogotanos No la mejoraron Arreglando las finanzas Arreglando las finanzas Adicionalmente Logramos dos cosas Uno Tenemos los recursos Hoy tenemos los recursos Ciertos Para construir más hospitales En la ciudad de Bogotá Porque lamentablemente La ciudad creció Pero durante 12 años No se construyeron Hospitales nuevos Adicionalmente Tenemos Pues digamos Un modelo Que nos está permitiendo Mejorar la atención Y es que Lamentablemente La gente Tiene un dolor de cabeza Ni el berraco Y se va a la urgencia A un hospital Y se muere la puerta No, no, no Esa es la verdad Esa es la verdad No se muere Miren Le están Le están Corrando Le están Corrando Le están A nivel nacional Sin lugar a duda Todo el sistema Funciona muy mal Y en eso Pues el senador Robledo Pues ha hecho Sendos debates Donde demuestra Que sin lugar a duda El sistema de salud De Colombia Funciona muy mal Nosotros en Bogotá El alcalde Peñalosa Ni el consejo de Bogotá Puede arreglar Ese modelo Pero lo han empeorado No lo han empeorado No lo han empeorado Hay empeorado Que dice Por eso Por eso Los mujeres murieron El año pasado Embarazadas Esperando que llegara Una ambulancia Que no llegó nunca No llegó jamás Y eso tiene responsabilidades Políticas Concretas Concretas Y es que si usted Recorta los recursos Si usted para la contratación De ambulancias De doctores De servicios Pues la gente se muere Una cantidad de entrenadores Una cantidad de artistas Que se pagaban Con recursos de la salud De los bogotanos Lamentablemente Se utilizan los recursos De la ciudad de los bogotanos Para contratar Un poco De maquinaria De clientelismo De burocracia Que no El alcalde de Bogotá También secretario de salud Permítame El secretario de salud De la alcaldía de Bogotá El secretario de salud Dijo Es natural Para tener en cuenta Para tener en cuenta Lo dijo el secretario de salud En Blue Radio Dijo Es natural Miren 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 Espérame Espérame Jorge Espérame Para tener en cuenta La calidad de argumentos Dice que dos niños Se murieron El año anterior De desnutrición Sí Doce Doce niños Doce niños Doce Listo Doce niños Perfecto Mejor aún Doce niños Esos niños se murieron Por desnutrición Por culpa del alcalde Enrique Peñarosa Que llevaba unos meses En la alcaldía Pero no se murió Desnutrición Por doce años De mal gobierno No, no, no Se murió por unos meses Del alcalde En el poder Pero vamos Por partes Luego me dicen Luego me dicen Que es que Se acabó Porque se recortó Personal En salud Pero es que mire Bogotá tenía Cincuenta mil Contratos de prestación De servicios Veintiún mil en nómina Para planta Cincuenta mil En contratos De prestación De servicios Contratos de servicios Aunque valía Un jurgonón de dinero En el distrito Personas que no se necesitaban Contratistas que no iban a trabajar Que iban y cobraban Pero no trabajaban Todo para llenar Plazas Aquí en Bogotá Y hoy llaman A eso Una masacre laboral Es que El erario público No es para coger Y deslecharlo Para uno llenar Plazas Y ganar elecciones Eso es un irrespeto A Bogotá Y aquí nadie lo puede negar Y la alcaldía Pasada Se canso de hacerlo Y lo que se ha recortado Es el personal Que no iba a trabajar Pero cobraba mensualmente Suelditos de dos Tres y cuatro millones De pesos Eso es lo que se recortó En salud Y en salud Y en otras En salud Y en otras Desafortunadamente Aquí está sobre la mesa Lo pobre Y los argumentos De estos señores En la defensa De Enrique Peñalosa Ellos están basando Toda la defensa De Enrique Peñalosa En la administración De Gustavo Petro O echándole la culpa Al pueblo democrático De Samuel Moreno Están basando Su defensa Es en eso Nosotros Afortunadamente Déjame por favor Déjame por favor Mira Nosotros no estamos aquí Haciendo campaña revocatoria Pensando en el pasado Pensando en lo que No hizo Petro Y sabemos con cifras Muy claramente Lo que sí está pasando En Bogotá Así que ese mecanismo Deberían abortarlo Porque no le va a gustar A la ciudadanía De hecho Eso que tú dices De Bogotano Te lo digo así Como publicista hermano Es un mal eslogan Van a perder Con ese eslogan Pero bueno Siguiendo adelante ¿Por qué sí vamos A revocar a Peñalosa No defendiendo a Petro No nos interesa ¿Por qué sí vamos A revocar a Peñalosa? Porque es que Eso que tú dices Que hicieron el congelamiento De seis meses Eso le trajo muchos problemas A Bogotá Y lo que dice Sergio También es cierto en esto O sea Cuando tú tienes cuatro gerencias Que además Terceriza La contratación De los insumos Y de todos los servicios Pues pone a la ciudad En lo que está pasando Nos llegan todos los días La gente que nos escribe Por redes Y que nos llaman Diariamente Y nos mandan el correo Desde hace un año Estamos aquí en el hospital De Mason Estamos en el hospital De Fontibón Estamos en el hospital De Kennedy Nos mandaron acá Por una fórmula Muy peligrosa Que ya fue denunciada Resulta que el señor Peñalosa En el programa de gobierno Que es por eso Que se derroca Por un alcalde Por incumplimiento De programa de gobierno El señor Enrique Peñalosa Dice que va a abrir Unos PAPS ¿Cierto? Ustedes lo tienen muy claro Él dice Voy a abrir 20 centros CAPS y PAPS Y resulta Que esos 20 CAPS Y PAPS Son los mismos CAMIs Simplemente le cambió El letrero ¿Y qué pasó con los CAMIs? Los centros de atención Médica inmediata Eran centros Casi clínicos Con todos los Casi todos los servicios En todos los centros Cualquier persona Se enfermaba A mí me atendían Cuando yo era niño En un CAMI Ahí en Puente Aranda A cualquier persona Seguramente a ustedes Ahora ¿Qué está pasando Con esos CAPS Y con esos PAPS? Pues son sitios Donde llega a las personas Les hacen una valoración Diciéndole Usted está enfermo Por eso Le hacen el TRIAS Que la valoración Y ahí Finalmente le dicen Tiene que irse Para el hospital De Fontibon Si está en el de Bosa Porque aquí ya no tenemos Ese servicio Y la gente se está muriendo Hermano Este es el paseo De la muerte Eso sí hay que decir Solo a los ciudadanos No que es que los 12 años De izquierda Eso ya Ya no nos interesa Y hay un último resultado Tenemos un último resultado Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Bueno Un speech final Que se nos acabó el tiempo Nos están dando ¿No salió la última? Sí Va a salir la última Sale la última Una Un minuto Un tocado Sí Listo Un minuto cada uno Yo diría esto Yo diría esto Y terminamos Creo que Creo que La administración peñalosa Ha convertido en un mantra Eso de que La mejor defensa Es el ataque Y entonces La mejor defensa Es el ataque Es que no tienen Nada para mostrar Hoy desafortunadamente Como se trató De evadir la discusión Sobre el metro Sobre Transmilenio Sobre los negocios De Peñalosa Sobre sus títulos falsos Sobre la venta De la empresa De teléfonos de Bogotá Como no se discute eso Porque eso es indefendible No es capaz de defenderlo nadie Porque no tienen argumentos técnicos No son capaces de defender Barrer la bandera Oiga defiéndame eso Y yo tengo dos estudios De la Universidad Nacional No hay ningún estudio Que contradiga lo que nosotros No sé si hemos dicho Como no tienen Ninguna razón técnica Para defender Esta pésima administración Entonces se han dedicado A tratar De decir que esta es La revancha de la izquierda Que es que ustedes perdieron Que es que están bravos Luego Obviando un asunto Y es Que en la encuesta Bogotá Como vamos El 78% De los bogotanos Dicen que Desaprueban esta mala gestión Y el éxito Dio sabe Leonardo Y lo digo yo también El éxito de la recolección De firmas Es abrumador No he encontrado La primera persona Que me diga que no me firma Luego Luego La verdad Es que Peñalosa No tiene nada Para mostrar No tiene nada Por eso les toca apelar A descalificar Al oponente Sergio gracias Feliz noche Con Johan Su última intervención Por favor Me alegran dos cosas La soberbia de la mesa De quienes están por el cine Y es porque eso Seguramente no es un buen timón Dos Pues bueno Muy creativa tu campaña Con la cara del alcalde Que fue la cara de la campaña Muy creativo eso Tres Este alcalde Publicidad negra Último Sin interrupción Y tres Hay mucho por qué defender Al alcalde Al alcalde Enrique Peñarosa Cuatro Esta alcaldía O esta defensa Que se está haciendo Mirando Como quedó la ciudad Es válida Por una razón Y es porque uno No es mago Para arreglar una ciudad Que está absolutamente Caotizada En todos los niveles Y nadie corrige eso En dos días Así que Aunque lo quieran Y también resulta muy interesante Como la revocatoria Está montada desde hace un año No lleva un día Y ya estaba montando La revocatoria Eso es muy interesante Y da a ver Hace La clase de argumentos Y para donde van Esto es un tema político Interesante también ver Como lo que Lo están usando Como ventilador Para las campañas Detrás de esto Hay un sector Político Que está usando La revocatoria Para prender los ventiladores De los medios de comunicación Y Y ventilar ¿Qué sector? El Polo Democrático Por ejemplo El Partido Liberal El Partido Liberal Claro Benedetti Benedetti Que tiene serios problemas Que estuvo afectado Nuestra campaña Último Último ¿Qué usted Deje terminar tu minuto Tranquilamente? Leonardo Su última ¿Usted es el Centro Democrático? Tranquilo No, claramente lo soy Bien Aquí para responderte eso Claramente esta es una iniciativa Que se ha mantenido Ciudadana Línea Y aquí no Yo no soy candidato Aquí lo digo públicamente Yo no aspiro a la Cámara ¿Usted votó por Peñalosa? No Obviamente no No Aquí si tengo algo Que lo quiero presentar a todos Esta es la exposición de motivos Lastimosamente es un resumen Fueron 11 puntos De los cuales 7 Argumentan El incumplimiento Del programa de gobierno Y el resto Son por insatisfacción general Lastimosamente nos tocó Hacer un resumen Pero lo tenemos en redes Para que lo vean Son 4 hojas completas Citando cifras de la Contraloría Citando también Las cifras de la Cámara de Comercio Bogotá Como vamos Citando claramente Los errores del programa de gobierno Porque desde el año pasado Empezamos responsablemente Cuando el señor Peñalosa Le mintió Diciéndole a la gente Que iba a ser Y iba a ampliar A 35 mil Los cupos En educación Y ahora la Secretaría de Cultura Dijo que son solo 25 mil Hay una diferencia de 10 mil Entonces aprendamos a sumar Y a restar Aquí si hay argumento Leonardo, gracias Concejal Bueno, muy bien Otra mentira Es que es muy triste Tener que desmentir El plan de desarrollo De Bogotá No es el programa De gobierno Sino el plan de desarrollo De toda la ciudad Pues dice claramente Que vamos a trabajar Para tener 35 mil cupos Dice 25 mil No le diga mentiras Dice 35 mil Dice 25 mil ¿Por qué le digo Con tanta autoridad? No dejaron terminar Porque justamente En el borrador Del plan de desarrollo Colocaron 25 mil Pero lo invito A que lea El plan de desarrollo Y ahí se dará cuenta Son 35 mil Donde Está de hecho Ya definido Cómo se van a lograr Esos 35 mil 8 mil Es vía Universidad Distrital 12 mil Vía Créditos condonables A través de Un 280 mil Millones de pesos Que colocó La Secretaría De Educación En un convenio Con el ICT Y 15 mil cupos Que se van a lograr Vía el SENA O sea nacional No distrital Ojo Escuchemos 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 No dejan terminar No dejan terminar No dice El plan de desarrollo Este es el evento Es solo Usted le dice Que no lo dice El programa de gobierno No decía eso El programa de gobierno Decía 35 mil El plan de desarrollo Dice 35 mil Y está establecido Cómo se va a lograr 35 mil Dos Mire Los bogotanos Sin lugar a duda Estaban cansados De tanta carreta Aquí Durante este año Lo que se ha logrado Es Le mejoramos la seguridad A los bogotanos Los lugares De esparcimiento El espacio público Los parques Pues volvieron A ser recuperados Por la ciudadanía Se les iluminó Se les volvió Adotar Se ha devuelto Ese valor A la ciudad Adicionalmente Se ha recuperado Muchísimo El amor Hacia la ciudad Lamentablemente Pues esta ciudad Estaba al garete Y tocó Que los bogotanos Volviesen A trabajar En un aspecto Que es fundamental Para el desarrollo De una ciudad Y es el sentido De pertenencia Se está trabajando En eso Para que la gente No bote basura Para que la gente No raye las paredes Para que la gente No acabe Con el inmobiliario urbano Tres Se está trabajando Para mejorar La movilidad En la ciudad Y claro No hemos construido Todas las vías Que queremos Pero lo que hemos Hecho en este año Es destrabar Una cantidad De vías Que lamentablemente Tenían paralizadas Una de ellas La de la 94 Que pues hemos pasado Por más de 6 años Donde se han tirado La pelota Los unos Los otros Que por corrupción Que por negligencia Que por mal funcionamiento Y no Entraba en operación Aún esa vía Tan importante Para la mayoría De los bogotanos Hoy se destrabó Esa vía Y está haciendo realidad Eso mismo Ha sucedido Con otras 12 Importantes vías De la ciudad Tenemos un plan Para construir 30 colegios nuevos Tenemos un plan Para construir 5 nuevos hospitales Tenemos un plan Para devolverle A la ciudad Una mayor confianza Para que se pueda mover Por cualquier lugar Entonces Lo que yo les digo A los bogotanos Es que sigan soñando Porque esa es la apuesta De esta administración Que los bogotanos sueñen Para que esos sueños Se conviertan en realidad Esta no es una administración De render No es una administración De promesas incumplidas Es una administración Que le va a cumplir A los bogotanos Y por eso Estamos trabajando Incansablemente Y adicionalmente De una manera transparente Cosa que no se hizo En el pasado Consejal Gracias Último resultado Del sondeo Y nos vamos Este ¿Qué es lo que me dice Don Javier? Así va a terminar La remuncatoria Estos resultados No son en tiempo real Ok Uy Entonces Buena 9 Mala 86 Regular 5% Así como Peñalosa Dijo que en dos meses Arreglaba el transporte Bogotá Así mismo Gracias por participar Muchas gracias No se me vaya No se me vaya ¿No se acaba? No espérenme Espérenme un minuto Porque la toma final ¿Cómo me la va a dañar? Te fuiste bravo Te fuiste bravo ¿Qué pasó? Daniel Daniel Calmar La mano entre los participantes Eso Perfecto Muy bien Hay diferencia en ideas Pero Hay fraternidad Y caridad Exactamente Eso está muy bien Este programa Se repetirá Se repetirá Este domingo A las 9 9 de la noche Repetimos este programa De debates Cristovisión Y nos vamos Gracias A usted también Muchas gracias a la señora Por la paciencia Gracias Debate Cristovisión Gracias 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 Gracias.